¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey belleza tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal y el día de hoy jugaremos un juego de terror que se llama la computadora de gym. Así que sin más, ¡comencemos! Vamos a sumergirnos en la historia. Acaba de sonar un timbre y dice Día 1. Vale, let's go. Vamos a ver qué ocurre el primer día. En teoría yo soy este personaje, ¿no? Soy un noob de Roblox. Hay un tanto amarillo. Y acaba de sonar el timbre. Aquí está mi casa super guapetona. Mi casa de Minecraft. Y ¡uh la la! Me llegó una caja. ¡Uy! Tenemos que abrir la caja. ¡Sí! ¿Qué me habrá llegado? Tengo que... Supongo que tengo que ir a alguna mesa a colocar lo que me llegó, ¿no? Aquí. Aquí no sería. Quizás en la mesa de la habitación puede ser, ¿no? Aquí. ¡Uy! ¡Sí! Llegó mi PC Gamer. Lo que tanto quería. Ahora sí voy a poder ser youtuber de Roblox. Ok, vamos a probar la PC. ¿Se puede o no? ¡Uy! Sí me puedo sentar. Se inició el Windows. Se inició el Windows Robloxiano. Ojo que tenemos un periódico de noticias. A ver, vamos a ver. New. Nueva noticia. Bloxy Time. Ok, vale. El periódico tiene nombre. Nueva refinería química. Gran inauguración en Robloxia. Supongo que yo vivo en Robloxia y aquí donde yo vivo han inaugurado una nueva refinería química. Comunicado del alcalde. Esto es un buen augurio para nuestra ciudad. Los negocios siempre han sido el alma de Robloxia. El alcalde dijo el sábado. Nuestro, bueno, nuestra ciudad quizás quiere decir crece y crece sin un fin a la vista. Me alegro de estar aquí para verlo. Vale, bastante interesante. Han inaugurado en la ciudad donde vivo una refinería química aunque no me gustaría estar cerca de ninguna. Vamos a ir aquí al shop porque podemos comprar objetitos. En este caso tenemos objetos como para jugar. Me voy a comprar todos. Aquí hay que derrocharse la plata, chicos. Ok, cierro la ventanita y ahora tengo un chat para poder comunicar con alguien. ¿Voy a poder hablar con alguien? Oh, no. Nos dice que está fuera de servicio. No podemos hablar con nadie. No hay conexiones. Hay problemas para comunicarse con las demás. Eso sí es verdad que sí me da terror. No poder comunicarme con nadie. Pero bueno, vamos a ir a ver lo que me ha llegado porque he pedido tres cositas para jugar. Aquí están mis tres cajas. Sí, me llegaron mis tres juguetes. Mis tres objetos. A ver, la primera caja que trae. Oh, miren. Esto es como para... Como para jugar. No sé cómo se llama esto, chicos. Díganmelo en el chat. Se me olvidan muchísimo estas cosas. Pero yo tenía una de pequeña. Me encantaba jugar mucho con ese. La segunda caja... Con esto creo que podemos hacer murales, ¿no? De pronto... Ah, creo que podemos hacer esto. Miren. Podemos rebotarlo acá a la pared. Oh, qué divertido. Y tenemos también la tercera caja que es una... Ahí está. No podemos hacer lo mismo. Es una pelota. Podemos colocar esta estructura y podemos usar la pelota y lanzarla así. Oh, qué divertido. Me parezco a Valor, ¿no? Me parezco a Valor de Roblox. Ok, ya me aburrí. Me voy a la casa. Estoy cansado, de hecho, dice mi personaje. Estoy cansado. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo sentarme a ver televisión o no? Creo que el televisor no lo puedo encender. No, no puedo encender el televisor. Así que creo que... Al computador, ¿no? Al computador no hay nada nuevo. Supongo que entonces que tengo que irme a acostar, ¿no? Si estoy aburrida, quizás dormir puede ser una buena alternativa. Uy, sabía que dormirse, ojo. ¿Será que vamos al día 2? ¿No? No. Es el mismo día en la noche, parece. Madre mía. Y nos ponen el primera persona. Así que aquí no podemos ver al personaje. Es más invasivo, sí. Vamos a revisar las ventanas. No creo que el primer día nos pase nada malo, chicos. Pero igual no está de más revisar todo. Ojo que podemos revisar los armarios. Uy, que da mal ruido el sonido de los armarios. Vamos a revisar aquí la ventana. No hay nadie en la puerta. Esperemos que nunca haya nadie. El televisor no lo puedo... El prender está de adorno ese televisor, parece. Abremos el segundo. Solo hay dos armarios. No hay nada en este tampoco. O sea, podemos estar tranquilos que no va a aparecer nadie. Me siento seguro de nuevo. Ok, vale. Supongo que en teoría puedo volver a la cama a dormir, ¿no? Mientras aquí no aparezca nadie de repente salvaje por la ventana. Podemos ir a dormir tranquilos. Día 2. Vale, vamos avanzando bastante bien. Ya estamos en el segundo día y no nos ha pasado nada. Vamos a intentar llegar hasta el último día del juego sin perder. Ok, sin fallecer. Ok, aquí está. Ya estamos de día. Supongo que tengo que volver a ir al computador, ¿no? Vamos a ver si hay nuevas noticias. Uy, tengo un mensaje en el chat. Ya me puedo loguear. Ya puedo entrar y ver qué hay acá. Felicitaciones por volverte parte de RoChat. Ok, el único mensaje que tengo es de la misma aplicación de chat. Nadie me quiere, nadie me manda mensajes. Vamos a cerrar aquí y vamos a revisar las noticias. Madre de Dios, hay nuevas noticias. Desaparición repentina en el centro de Robloxia. Un hombre fue encontrado desaparecido después que un vecino llamara a un control de bienestar en su hogar. Ayer 15 de febrero. El registro policial subsiguiente no encontró evidencia de movimiento excepto por un olor distintivo. Es como si se hubiera desavanecido en el aire. Ok, madre mía, chicos. Se desapareció una persona en la ciudad de Robloxia. Casualmente después de poner la planta esa química en la ciudad. Madre mía, madre mía. Mejor ni salgo de mi casa. Vamos a revisar la tienda. Ojo, que puedo comprarme esto. Mientras ocurren desapariciones locas en la ciudad, yo estoy aquí puro comprándome una hamburguesa, una Coca-Cola y aquí una como... Esto es como una cosa de pimba, de lanzar bolitas de pintura. Ok, vamos a ir a buscar lo que me ha llegado. En eso consiste el juego. Mientras el mundo está ardiendo, yo estoy aquí comprándome juguetes y comida. Literalmente eso haría en la vida real, la verdad. Ok, vamos a revisar todo lo que me compré. La primera caja que trae, aquí está mi bebida energética que se llama Bloxy. ¿La puedo tomar? Sí, la puedo tomar. La segunda caja que trae, supongo que esta es mi hamburguesa, ¿no? ¿No? ¿Cómo tiene la hamburguesa al piso? Aquí tengo mi hamburguesa. Y la tercera caja, que es la que... ¡Oh, sí! ¿Cómo se llama esta? Estas son pistolitas de pimba, ¿no? Las que lanzan pintura. Se me van los nombres. ¿Será que puedo pintar los árboles? ¡Uy, puedo pintar la base de los árboles! ¡Miren! Quizás puedo pintar cosas dentro de la casa, ¿no? El techo, por ejemplo. ¡Ay, sí puedo pintar el techo! A ver, vamos a entrar a pintar todo acá. ¿Y esto te dice...? No puedo pintar nada en la casa. ¡Uy, sí! Miren, pinté la alfombra. Creo que igual ya me puedo ir a acostar, ¿no? Creo que hasta ahora este segundo día no va a pasar nada malo por los momentos. Así que nos vamos a acostar de nuevo. Ya, esto sería el día 2. No, la noche del día 2. La noche del día 2. Recordar que el objetivo es salvar a Jimmy de las desapariciones que están ocurriendo en la ciudad. Hasta ahora ha desaparecido solo una sola persona. Igual hay que estar leyendo las noticias. Vamos a revisar todas las ventanas para que no vaya a aparecer nadie malo por ahí. ¡Uy! ¡Ay, que me asusté! Como hizo la cámara, la giró sola. No le di click al armario. Se simplemente lo abrió. Me siento seguro de nuevo, dice. Ok, que en teoría... Si no veo a nadie por ahí, en teoría ya me puedo volver a acostar. Cuando dice que se siente seguro es porque... ¡Madre de Dios! Cuando llega la noche se pone un poco turbio esto, ¿ok? Se pone un poco terrorífico. ¿Nos acostamos? ¡Día 3! ¡Perfecto, chicos! Vamos al tercer día y no nos ha pasado nada. Esperemos llegar al último, que es la idea. Pero se supone que cada día va a ser más turbio, ¿no? Ok, ahí estoy. Siempre amanezco en movimiento. Vamos a revisar el computador. Quiero ver las noticias porque cada vez cambia. Se nos inició el window. ¿Abrimos? Ok, chicos. Desapariciones seriales en Robloxia. ¿Saben qué significa eso, no? Ahora se están desapareciendo todo el mundo. Sin evidencias y sin pistas. No estamos progresando y parece que hay más y más casos cada día. El FDR-CPD dijo el lunes, A este ritmo la policía se verá abrumada en todo el condado. Y Dios no quiera que estos casos se propaguen en otro lado. ¡Madre de Dios, chicos! La policía no está abarcando lo que está sucediendo. Simplemente están diciendo que la gente se está desapareciendo. Y yo estoy aquí sola en mi casa, en medio del desierto. Porque no tengo ni siquiera vecinos comprándome tonterías en internet. Y de hecho, voy a seguir haciendo lo mismo. Ok, voy a comprarme aquí un cajito para comer. Esto, no sé, esto es para, supongo, para tener más velocidad. ¿Una espada de madera? Ok, esto me va a salvar la vida, definitivamente. Un botiquín de primeros auxilios. Y esto no sé qué es, como un radar de algo. Vamos a comprarlo. Vamos a ver si alguien me ha escrito. Vamos a loguearnos acá. Nadie me escribe, nadie me quiere, chicos. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ir a buscar lo que me compré por internet. Literalmente esta soy yo en la vida real, chicos. Soy puro de comprar cosas por internet y quedarme en mi casa en el computador todo el día. Ok, abrimos. Vamos a revisar todo lo que llegó. A ver, dame mis cositas. Lo que me preocupa es que no me esté comprando nada que me sirva para defenderme de esa persona que está llevándose a la gente. Ok, vamos a ir. La primera caja que trae. Bueno, con esto creo que me puedo defender, chicos. Tengo una espada de madera y no dudaré en usarla por si acaso alguien quiere venir aquí. Aunque vivo en medio de la nada, la verdad. Vivo en medio del desierto. La segunda caja que trae. Mi taquito, obviamente, porque siempre hay que estar bien alimentados. La tercera caja que trae. Esto es una bobina de gravedad. O sea, se supone que con esta bobina... Bueno, igual me puede servir para huir. Ah, ok. Si viene alguien y me quiere llevar, me quiere ractar, puedo usarla, ¿no? Para escapar. Bien eso. ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Vivo en Robloxia o vivo en el medio del desierto? Aquí no hay nadie que me pueda atacar. Vamos a revisar la caja número 4. Ok. El botiquín de primeros auxilios. El cual... No voy a usar este botiquín porque quizás me pueda servir por si acaso viene el que me quiere ractar o algo y sirve para curarme. La última caja... Es un geolocalizador. ¿Para qué sirve? ¿Te hago clic en él? Oye, hay muchas flechas que me indican que vaya a este sitio. No, literalmente el geolocalizador me marca hacia esa zona, pero no puedo ir. Así que... Bueno, parece ser que está un poco dañado este geolocalizador. Vamos a usar la bobina de gravedad y vamos a regresar a la casa. Vamos a intentar estar lo más que se pueda seguro en la casa. Porque si estoy aquí afuera, me expongo mucho a que me lleven. Así que rápido, corre, 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 corre. ¡Corre, corre, corre, corre! No estoy diciendo bien, chicos. Ok. Me quito esto y supongo que ya me puedo ir a acostar y se va a hacer de nuevo de noche. Me preocupa cada vez que se hace de día y luego las noticias. Ok, estamos aquí en la noche. Tenemos que revisar todo, ¿ok? Recordar que el objetivo es hacer que Jimmy llegue hasta la última noche. No voy a permitir que se lo lleve. Vamos a revisar aquí la ventana. No hay nada. Aquí. Revisemos. Hay que revisar siempre los armarios. Porque de pronto puede... ¿La puerta? No escucho nada. Aquí vamos a revisar si no hay nadie por acá. No, no hay nada. Y me faltaría solo revisar este armario de acá. A ver si no pillamos nada extraño. ¿Abrimos? No, no hay nada. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿La televisión? Se acabó de prender la televisión sola, chicos. Pero nos vamos a ir a apagar. No pasó nada, chicos. Nadie tiene que nada... No parda el cúnico, que aquí nadie se asusta. Apagamos el televisor. Eso habrá sido... No escuché nada, ¿verdad? Eso habrá sido algún problema de la señal. Aparte, ese televisor tiene rato dañado. Así que no le voy a hacer caso a ese sonido. ¿Se acaba de prender el computador solo? No, no pasa nada, chicos. Eso dejé el computador prendido. Estaba en estado suspendido. Y cuando uno deja el computador en estado suspendido... Si medio se mueve el mouse, se prende. Ok, 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 ok. No me asusto, no me asusto. Vamos a ver, me llegó un mensaje. Vamos a loguearnos. Acaba de llegar un mensaje de un desconocido. Vamos a intentar abrirlo. ¿Cómo? ¿Que me preparé? ¿Día 4? Ok, esto se está poniendo un poco turbio. Me está dando un poco de ansiedad. Voy a intentar seguir pensando en positivo, ¿ok? Todo lo de ayer fue una mera coincidencia. Voy a prender el computador para ver que ese mensaje ya no va a estar. Sigo el mensaje. Lo más curioso de todo es que el mensaje ni siquiera tiene nombre, ¿ok? Alguien me ha enviado un mensaje y ni siquiera le puedo responder. Porque no puedo escribir en el chat. Ok, no me voy a poner nerviosa. Vamos a leer la noticia a ver si ha pasado algo relevante. ¿Incidente en refinería? Ok, ya sabía yo que la refinería tenía algo que ver con las desapariciones. A ver, ¿qué dice la noticia? La gente debería saberlo, dijo el alcalde, continuando. Vamos a divulgar la información que tenemos sobre estos casos repetidos. Al ser cuestionado, el alcalde negó cualquier conexión entre las desapariciones y el reciente derrame químico que ocurrió en la refinería. Ok, chicos, ya sabía yo que por algo iba la cosa. Hubo un derrame químico en la refinería y la gente empezó a desaparecer casualmente y el alcalde no quiere decir lo que está pasando. Mejor me... a ver si puedo comprar cosas. Ok, estoy comprando enlatados y comida. ¿Y agua? ¿Enlatado y aguas? Creo que me estoy preparando para lo que se avecina, ¿ok? ¿Y esto qué es? ¿Como un botiquín de emergencia? No puedo comprar más nada. Creo que, claro, en vista de la situación y que aquí me dice que me prepare, me llegó un mensaje de preparar. Estoy comprándome como cosas como para... Para tener, por si ocurre alguna emergencia. Vamos a abrir esta caja. Miren, el cielo está diferente o es idea mía. Está como más... ¿Cálido? ¿Será el tema de la refinería y los químicos que habrán afectado el cielo también? Vale, vamos a subir. No pasa nada. Ok, aquí compré enlatados. ¿Esto qué es? ¿Primeros auxilios? ¿Y la segunda? ¿Y la segunda caja? ¿Aquí tengo agua? ¿Y qué es eso? Son un helicóptero. Ok, chicos. Imagínense. Hasta un helicóptero está yendo a la refinería. Madre de Dios. Voy a tener que... Voy a tener que irme de acá. ¿Cómo voy a hacer? Lo peor es que vivo en el medio del desierto. Nadie me puede ayudar si me pasa algo. El helicóptero en teoría muestra que está yendo a la refinería o que la gente está escapando de la ciudad. Una de dos. Y yo, bueno, yo por lo menos me preparé acá. Tengo enlatados y tengo un botiquín de primeros auxilios. Así que con eso creo que puedo... Oye, este juego se está poniendo un poco turbio. No voy a decir que no. Pero creo que con lo que tengo me puedo salvar. En teoría ya tengo enlatados y cosas y puedo sobrevivir con eso encerrado en mi casa, obviamente. Así que me voy a acostar. Ok, ahora sí va a ser la noche. Uy, qué tenso, ¿no? Hay alguien dentro de mi casa. ¿What? No, 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 no. No hay nadie, chicos. No hay nadie. Que no panda el cúnico. Que aquí no va a entrar nadie. Escuchemos. Escuchemos bien. ¿Voy aquí mi comidita? Revisemos acá. ¿No hay nada acá? Vamos a revisar todo. ¿Aquí? No veo a nadie en la ventana. Vale, perfecto. Escucho como un sonido raro, ¿ah? Escucho como un sonido de que alguien está en la casa, de verdad. Vamos a abrir esta puerta. No hay nadie en el armario. Vale. Acabo de... Acabo de escuchar como una puerta. ¿Quién está ahí? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¿Quién está ahí? Escucho, 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 escucho sonidos. Tengo una lata y no duraré a usarlo. Tengo una lata de... De no sé qué es esto. De carabotas, de frijoles. Se abrió la puerta de la casa. ¡No! Se ha abierto la puerta sola de la casa. Pero estoy vivo todavía, día 5. ¿Qué fue eso? ¿Qué ha pasado esa noche, chicos? La puerta de la casa se abrió sola, pero no ha pasado nada. Que no panda el cúnico. ¿Y ahora cada vez el cielo está más amarillo? ¿Qué onda? ¿Será que la refinería hizo algún químico que dañó hasta el cielo y todo? Vale, no pasa nada. Vamos a entrar... Y vamos a revisar el computador. Creo que me ha llegado algo. A ver, revisemos el chat. Si no me ha escrito nadie, aunque lo dudo. Hasta ahora no. Nadie me ha escrito. Y vamos a revisar las noticias. El alcalde declara ley marcial. O sea, tenemos que todos refugiarnos. O sea, nos matan a todos a refugiarnos. Esto se ha salido de control, chicos. Robloxia en desorden. El pánico plaga a Robloxia. Cuando una amenaza desconocida se mueve en la oscuridad. Dijo el alcalde. En estos tiempos difíciles solo veo un camino a seguir. Entrego mi autoridad al militar con el fin de garantizar la seguridad. Seguridad de mis ciudadanos. Ok, han dejado la ciudad ahora al cuidado de los militares por todo lo que está sucediendo. El alcalde siguió negando cualquier conexión entre los ataques y el derrame químico que ocurrió en la refinería. No te puedo creer, chicos. No te puedo creer. Se ha descontrolado todo en la ciudad. Lo bueno es que tengo comida, ¿no? Y ahora puedo comprar algo más, ¿o no? Ok, puedo comprar tablas y un martillo. Así que con esto... Y como algo misterioso acá, un cuadrado negro. Así que con eso supongo yo que puedo tapar las ventanas, ¿no? En el chat no hay nada. Vamos a ir rápido, rápido, chicos. Vamos a recoger lo que hemos comprado. Madre de Dios. Esto se está poniendo cada vez más turbio. El cielo está todo rojizo. La ciudad está bajo el cuidado de los militares. Ha sido una completa locura todo lo que está sucediendo. Aquí tengo la tabla y en la segunda mano tengo... Aquí está el martillo. Así que con esto vamos a cerrar todas las ventanas. Vamos a cerrar todas las ventanas, chicos. Ahí está. Ahora sí estamos bien bajo cuidado. No sé si puedo poner tablas en la puerta. Me gustaría. Creo que no puedo colocar tablas en la puerta. Así que creo que ya estaría, ¿no? Y me faltaría lo que tengo aquí en esta mano, pero no sé qué es. No sé si es algo que puedo usar para defenderme o qué sé yo. Creo que no. Bueno, chicos. Deseenme mucha suerte. Voy a irme a acostar y se va a hacer de noche. Esperemos que esta no sea mi última noche. Pero tiene toda la pinta de que ya estamos cerquita del final. Vamos, amigo. No mueras. No mueras. Todos creemos en ti. Te estoy haciendo lo posible para salvarte. Me voy a acostar. Ok, chicos. Ya es de noche. En teoría nadie debería pasar a la casa porque he sallado todas las ventanas. Así que... ¿Por qué se prende de nuevo el computador? A ver, vamos a ver qué tiene el computador. Que no panda el cúrico que aquí no va a pasar absolutamente nada. Ok. Otra vez el mensaje de la persona misteriosa que dice... ¿What? ¿Qué? ¡Ay! Pasó muy rápido. No lo logré traducir. Ay, 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 ay. Estaba intentando traducirla para leerlo, pero pasó muy rápido. No sé qué decía. Pero bueno. En teoría... Tengo que volver a revisar todo. Pero... En vista de que tengo todo sellado... No debería ocurrir nada. Así que no me voy a preocupar. Vamos a abrir el primer armario. Aquí no hay nada. Me voy a sumar un poco por acá. Para ver si veo algo. Por ahora no se ve absolutamente nada. Me decía pues que me gustaba poner tablas en la puerta. No sé por qué no puse. Pero bueno. No me dejaba poner tablas en la puerta. Aquí tampoco hay nada. Pero en teoría... Debería revisar en la pieza, ¿no? Aquí tampoco hay nada. Aquí en la ventana... ¡Uy! ¿Qué fue eso? Este del sur, ¿no? ¿Está asomando a la puerta? ¿O es idea mía? A ver. No pasa nada. ¿Vamos a apagar esto? Creo que no puedo apagar nada. ¿Y me puedo asomar por la puerta? ¡Amigo! ¡No hay nadie! ¡Amigo! ¡No estoy! Cuando tu mamá te dice que digas que no estás... Y tú le dices... Mi mamá dijo que no estaba. ¡Uy! ¡Miren! Esto era lo que estaba en la caja misteriosa. Ahora con esto sí me voy a poder defender. A ver. ¡Éntrale si eres valiente! ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¿Quién es? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Uy! ¿Cómo puedo apagar este...? ¡Uy! ¡Estoy cargándola! ¡Estoy cargándola! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Ahora ha conseguido el emblema escapar? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Se te expulsó de la experiencia? Ok chicos, estuve averiguando para saber qué había pasado, qué pasó con Jimmy. Y desafortunadamente tengo que decirles que a Jimmy se lo llevaron, ¿vale? A Jimmy lo ha secuestrado. Literalmente no pudimos salvarlo. El juego te lleva a ese final, sí o sí. A Jimmy se lo van a llevar. Y me da un poco de tristeza porque quería salvarlo. Pero bueno, así son las cosas.